Tú estás brava, vamos en un hijo, pero no en la cama Vámonos en un vuelo, tú y yo nomás, ya pasé el vuelo A ver quién va a ganar, si tú me vas a picharlo, yo te lo voy a pillar Dime eso, algo, 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 dame con... Dime eso, algo, 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 dame con... Que nos vivamos entre un hijo en la rica, oh wow Estás tentándome, rastrillándote, haciéndome... Hay monito, no hace un hijo en la rica, oh wow Estás tentándome, rastrillándote, haciéndome... Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, absorber todo el sudor de piel Y hacer mucha choncha, mucha caña, mucho gato, mucha sabatinería en la disco Mucha controversia, letra, el del sábado, televisión, radio, prensa, vuelve Los rapilleros al ataque, verifica que esté bien apretado su empate, pa... No pases bochones mientras te sobran el calentón de los mitos del coño Vuelve lo más suelto a regar hijo por todos los estados Estás pendiente para hacerte uno libre de pecado ¿Tú sabes de lo que te hablo yo? Yo… Tranquilo, loco Pa' que repete